En el organismo de investigación judicial requieren la colaboración de la ciudadanía para identificar a los hombres y al vehículo de la fotografía. Los sujetos son requeridos con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar puede comunicarse al número telefónico 808-645 o al correo electrónico psicoojota.gov.cr del Centro de Información Confidencial.